¿Quieres escuchar las mejores historias de ficción y documentales? Entra en Sonora, tu nueva plataforma de podcast, y por tan solo 49,99 euros disfrutarás de ellas durante un año junto a tu suscripción anual de ABC. Llama al 900-810-042 o entra en abc.es barra sonora. Y ahora, las noticias de ABC. Buenos días. Es viernes, 9 de junio, y estas son las noticias del día de hoy. Las noticias de ABC. El día amanece pendiente de una cuenta atrás y de una votación express, la que ha convocado Podemos a falta de 24 horas de la fecha límite para registrar coaliciones. Buenos días a todos, todas y todes. En apenas nueve años, Podemos y todas las personas que habéis confiado en nuestra fuerza política... Es Ione Belarra, explicando a la militancia en qué consiste esa votación, que daría poderes a la cúpula del Partido Morado primero para negociar y después para ir consumar a las elecciones del próximo 23 de julio. Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas. Y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie, y en su caso alcance, el acuerdo electoral de unidad con su mar. En nuestro periódico de hoy podéis encontrar un artículo bastante extenso de Gregoria Caro en el que explica lo que está ocurriendo dentro de Podemos, su estrategia detrás de esta votación de última hora y las opciones que barajan Montero y Belarra para confluir con su mar. Esta misma noche expira el plazo para registrar la coalición y no está nada claro lo que va a ocurrir. Vamos con la portada de hoy en ABC, que dedica parte de su espacio al nombramiento de Dolores Delgado como titular de la nueva Fiscalía de Memoria Democrática. Una elección polémica y que no ha gustado demasiado entre los fiscales. Cuenta Nati Villanueva, en la página 14, que siete de los nueve vocales electos se rebelaron y optaron por no votar. De hecho, los vocales de la asociación mayoritaria de fiscales pidieron que ese nombramiento se excluyese del orden del día y se estudiara un posible conflicto de intereses, algo que el fiscal general descartó. Y en el exterior seguimos muy pendientes del ataque sufrido ayer en Anesí. Cerca de las diez de la mañana, en un céntrico parque de la ciudad de Cala, un individuo atacó con arma blanca a varios niños y a un adulto. A lo largo de las horas se supo que el atacante es un ciudadano de origen sirio, que ya está detenido, un ciudadano que había pedido asilo político en Francia después de haber vivido cerca de una década en Suecia. El suceso ha conmocionado a Francia y ha reabierto el debate político sobre si hay que endurecer las leyes migratorias dentro de la Unión Europea. Emmanuel Macron ha condenado lo ocurrido y ha escrito en Twitter que la nación está conmocionada por el ataque, a la vez que enviaba sus mejores deseos a los heridos. Y para hablar de deportes, no salimos de Francia porque a las tres de la tarde, horario peninsular, el tenis mundial tiene una cita importante en Roland Garros. Bueno, al final, sinceramente, yo no voy a parar de pensar en ese partido. Al final yo soy un chico muy competitivo que quiere jugar mañana mismo, si se puede. La verdad es que tengo muchísimas ganas de jugar este partido y no voy a parar ni un segundo de pensar en ello, pero obviamente vamos a disfrutar. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se miden por un puesto en la final de Roland Garros. El único precedente lo ganó el Murciano en un partido previo entre ambos en primavera del año pasado. Nuestra enviar especial, Laura Marta, en París, firma en las páginas de deportes una previa muy detallada de un encuentro en el que se miden el talento en dos versiones, la juventud frente a la veterania. Nosotros volvemos el lunes con un nuevo podcast. Recuerda que puedes escuchar las noticias de ABC en las principales plataformas de audio como iVoox o Spotify, pedírselo a tu altavoz inteligente y, por supuesto, siempre en abc.es. ¡Gracias! ¡Gracias!